Música JN Producciones Salud por ellos Que van los bares Eso Música Y goza la vida El 15 Estamos nuevamente en la linda tierra de Borbilla Y un carvanchito de ver Música Música Se me siga Y por amor Y no me disculpa Y no me desgracias Se me siga Y por amor Y no me disculpa Y no me desgracias Música Ahora me encuentro Abandonada Por mis amigos Y no me desgracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!